Sobre la 4ta avenida Sur y 11 calle Poniente de la ciudad de Santa Ana, un intento de robo fue interrumpido por agentes de la Policía Nacional Civil. La escena de la manera en que fueron capturados estos dos sujetos, quienes en la 25 calle habrían cometido el delito, resultó inusual para las personas que transitaban la zona. Según testigos del evento, los dos presuntos asaltantes, en su intento de huir de la policía, entraron en una calle de un solo sentido, chocando contra un vehículo que estaba parqueado en el lugar. Y adentro, halló solo y que habían chocado, chocaron y los policías lo venían siguiendo. Lo mismo que los muchachos le habían robado a un señor y por eso venían huyendo, se metieron en contrasentidos y chocaron con ese carro gris. Sin embargo, otros testigos generaron una versión totalmente diferente. ¿Él iba corriendo? Sí, iba corriendo cuando se topó conmigo, cuando iba el policía detrás, en la moto. ¿Y no se fijó cómo fue el accidente acá del choc? No, no me fijé, porque yo llegaba un día a la cruzadía allí. Momentos más tarde, después de la investigación realizada por las autoridades, se tuvo una versión oficial. Hubo conocimiento por medio del 911 de que unos sujetos a bordo de un vehículo blanco habían asaltado a una persona de la final de la 25 calle Poniente, allá por el casino Monte Carlos. Luego se alertaron las unidades y las patrullas lo lograron ubicar, le dieron seguimiento y por venir queriendo escapar de la persecución policial, miraron aquí en sentido contrario y colisionaron con el vehículo que está ahí. Le robaron a una persona una tablet, perdón, una tablet y dos celulares, hasta ahorita lo que se tiene, y la cartera y otros documentos personales, pero tenemos que hacer la inspección para determinar si se encuentra dentro del vehículo cuando andaban cometiendo los hechos delictivos. La pena por la infracción a la ley cometida por esos dos sujetos puede llegar a 12 años, más los gastos para cubrir los daños materiales causados al otro vehículo contra el que impactaron y a la infraestructura pública. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.